Ayer me dijeron que debes el cuento, pero nunca es dormir Ayer me dijeron que debes el cuento, preguntas por mi También me dijeron, yo la vi llorando, cuando hablan de ti Si no hubieras hecho antes de partir, si no hubieras hecho antes de sufrir Porque tenías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedan igual, 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 el hogar de ti En mí ya no hay nada, son apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto, cuando alguien me dice, que lloras por mi Si no hubieras hecho antes de partir, si no hubieras hecho antes de sufrir Porque tenías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedan, el hablarte bien Solo te quedan, el hablarte bien Y ahora preguntas por mi Ayer me dijeron que debes el cuento, preguntas por mi Solo te quedan, el hablarte bien Y ahora preguntan por mi Solo te quedan, el hablarte bien Y ahora preguntan por mi Que hoy tendrías tanto y tanto, su madre y tanto amor Solo te quedan, el hablarte bien Y ahora sufres, porque no me tienes Solo me queda el hablar de mí, y ahora preguntan por mí Y solo me queda el hablar de mí Solo me queda el hablar de mí, y ahora preguntan por mí ¡Escucha por ahí! Solo me queda el hablar de mí, y ahora preguntan por mí En mí ya no hay nada perdida en cosas que me hablan de mí Solo me queda el hablar de mí, y ahora preguntan por mí Ahora tú lloras, ahora tú lloras por mí Solo me queda el hablar de mí, y ahora preguntan por mí ¡Escucha por ahí! 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 Y Panamá y Puerto Rico, en todas partes, ella pregunta por mí.